Capítulo 2 Caballos y Secretos ¿Para qué te buscas tantos problemas, Valentina? Le preguntó su hermano al día siguiente mientras montaban al caballo. ¿Por qué no soporto que mi familia no sepa quién soy? ¿Y quién eres? Valentina no supo si la pregunta era en serio y decidió no responderle, aunque pensó, Soy Valentina Casarragones. Y luego miró a su hermano con envidia y se dio cuenta de que a él nadie le impediría casar dragones. Su hermano favorito era el primogénito y quien le enseñó a montar. Aunque su padre se opuso, él consiguió que Valentina tuviera su propio caballo, trueno, Incluso la defendía de sus otros hermanos cuando se negaban a que los acompañaran, pero aunque era su consentida, no la entendía. ¿Recuerdas cuando te regalaron a trueno? Claro, fue cuando cumplí siete años, contestó Valentina. Pues no quería que lo supieras, pero nuestro padre no estaba de acuerdo. Decía que no era una buena idea y que con el tiempo yo entendería por qué. Pero me gusta montar, ¿por qué no podría hacerlo? No, porque luego de aprender a montar, querrías un caballo y después seguirías teniendo ideas como la de cazar dragones. ¿Y qué tienen de malo mis ideas? Que no son reales, Valentina. No puedes pensar que cazarás a un dragón. Es solo un sueño, ¿cierto? Sabes que no es posible. Ya no tengo siete años, le respondió Valentina. Conozco la diferencia entre lo real y lo imaginario. En silencio siguieron montando rumbo al castillo y cuando llegaron, Valentina fue en busca del hechicero. Su hermano no le preguntó la razón y qué bueno porque Valentina no tenía ninguna en particular. Simplemente disfrutaba de su compañía. El hechicero tenía más años que cualquier persona en el reino. Incluso se decía que había vivido muchas vidas. Valentina no entendía a qué se referían, pero creía que era un hombre sabio y misterioso. Aquel día lo encontró trabajando en su mesa, rodeado de libros y de botellas llanas de líquidos desconocidos. En ese momento descifraba un pergamino en un idioma antiguo. La última vez que estuve aquí me contaste la historia de una princesa que podía volar en un tapete mágico. ¿Recuerdas? Así es, contestó el hechicero. Y luego había otra, sobre una reina que podía adivinar el futuro al leer las estrellas. Murmuró sin despegar sus ojos del pergamino. El hechicero terminó de leer y levantó la mirada. ¡Qué interesante! ¡Qué cosa! Los dragones parecen tan poderosos, le dijo mientras enrollaba con cuidado el pergamino. Sin embargo, siempre existe una debilidad oculta en ellos. Para cada dragón es una distinta. El hechicero guardó el pergamino en un baúl. Valentina observó cada movimiento que hacía. Era medido y calmado. Ella, impaciente, esperó hasta que cerrara el baúl con llave para pedirle de nuevo que le contara una historia. Esta vez no tengo una historia para ti, le contestó el hechicero. Se levantó de su silla y de entre sus frascos sacó una caja de bronce. Era minúscula. El hechicero la pasó varias veces a través de la flama de una vela mientras se susurraba en un encantamiento. Cuando terminó, se le entregó a Valentina. Es una caja mágica, guardiana de tus sueños y de tus miedos. El hechicero retiró la tapa diminuta con mucho cuidado y agregó. Puedes contarle todo lo que no puedes decirle a nadie. Los perros ojos de Valentina volvieron a brillar, pues nunca había sido dueña de algo mágico. Le agradeció al hechicero y prometió que siempre la llevaría consigo. Desde entonces, Valentina llevaba la caja al cuello y lo ocultaba debajo de su vestido.